5 órdenes de aprehensión fueron complementadas por elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, logrando la detención de igual número de personas relacionadas con delitos de desaparición cometida por particulares, tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio, robo y violencia familiar. En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en la carretera Cardel-Susulá, se cumplió la orden de aprehensión girada por el juez de control de la Región Judicial 7 en contra de Felipe N. por el delito de desaparición cometida por particulares. De acuerdo a la Causa Penal 039-2020, el hoy imputado es considerado como presunto responsable de los lamentables hechos de inicios del 2020. En relación a la Causa Penal 1674-2022, fue asegurado por la Policía de Investigación Gilberto N. por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Fue localizado en Centla por hechos cometidos y denunciados en Centro. En tanto, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, fue detenido Nahum N. por mandato del juez de control de la Región Judicial 3. Por otra parte, en Villahermosa, fue aprendido de Guarmando N. por su presunta participación en un hecho de robo con violencia, investigado en la Causa Penal 2653-2019. Finalmente, en Paraíso, se aseguró a Juan Manuel N. por el delito de violencia familiar. Noticias TVT